El fin de semana pasado fue la gran cita de todas las entidades del Estado, fuerza pública, empresas públicas y privadas, líderes comunales, clubes deportivos, la comunidad en general, llegaron muy temprano a la cita en el malecón ecoturístico a cumplir este gran compromiso con todos los habitantes del sector de la capital araucana. Esperaban la gran jornada Volvamos al Malecón. Allí se realizó una gran jornada de aseo y embellecimiento con el fin de recuperar este sitio turístico del municipio de Arauca. La gente siempre me ha dicho, los araucanos de bien somos más. Y por eso, esa gran mayoría de araucanos de bien no podemos dejarnos desplazar por los grupos ilegales y por los hermanos venezolanos que vienen aquí a generar daño. Estamos viendo que el malecón se ha convertido en una plaza de mercado, el malecón se ha convertido en un sitio de chatarrería. Ahora vemos muchas actividades que se realizan, el malecón no es para eso. El malecón es un sitio recreativo donde la gente venga a poder usar un esparcimiento. Por eso vamos a implementar una estrategia. De la mano de la administración municipal vamos a instalar unas cámaras. Vamos a instalar unas cámaras, yo estaba pensando acá con todo lo que estoy mirando, vamos a instalar unas cámaras y personas que vote algo al piso y no lo recoja, se le pica el comparendo ambiental. No vamos a permitir. Vemos que hay estacionamiento de canoas por todos lados y que las mismas personas que transitan hacia Venezuela han roto cierta baranda del malecón para poder pasar. No podemos nosotros permitir eso, no lo podemos permitir. Y la verdad que siento indignación, siento una rabia, pero a la vez fortaleza para seguir trabajando y recuperar este espacio que es nuestro. Así que invitamos a todos los araucanos, vamos a poner un solo sitio donde las canoas puedan estacionarse. Yo no quiero ver más canoas en la orilla del río estacionándose como se están haciendo en este momento. Si podemos ver, las canoas terminan rompiendo la protección que tenemos en el malecón y eso con el tiempo se nos va a generar un daño mucho más grande. Entonces, esperamos, Carlos, seguir con estas actividades. El primer mandatario de los araucanos, José Facundo Castillo Cisneros, dijo que esta actividad se seguirá realizando hasta que se recupere definitivamente este sector turístico de la capital araucana. Esta actividad no es solo para tomarnos la foto, no es solo para salir por un medio de comunicación, esta actividad invito a todas las entidades. Cada uno tenemos un sector de que vamos a estar acariciando a nuestro sector, que vamos a estar supervisando. Ya tenemos nosotros clasificado qué entidades le corresponden por sector, entonces esperamos que entre todos podamos. Queremos ver un malecón, como lo mencionaba anteriormente, un malecón bonito en diciembre, un malecón iluminado, un malecón donde nosotros, la gente de Arauca, la gente de Bien, nuestros visitantes, traerlos al malecón. Y qué tristeza que muchas veces vienen del interior del país y vienen al malecón y les da susto todo lo que ven. Entonces, no, es hora de que los araucanos de Bien somos más. Rechazamos todas las acciones violentas que se han venido presentando en nuestro municipio de Arauca y esta es una de las causas de ella. Esta es una de las causas de ella. El deterioro o empoderarse la gente que no quiere bien para nuestra sociedad y nuestros escenarios públicos. Entonces, vamos, nosotros estamos llamados como funcionarios públicos a hacer acciones para recuperar nuestro escenario. Entonces, así que los invitamos para que nos acompañen durante todo el día, durante todos los fines de semana. Vamos a estar haciendo actividades acá. Los fines de semana, el malecón ecoturístico se realizarán jornadas deportivas y culturales y sobre todo que la comunidad debe denunciar a los delincuentes. Aquí me van a ver los sábados, los domingos, haciendo deporte o haciendo alguna actividad, pero queremos que todos los araucanos salgamos acá, que rechazamos todas las acciones violentas y que los grupos ilegales no pueden ganarnos a la gente de Bien de Arauca. Esta es una acción de rechazo para que los grupos ilegales decirles que los grupos ilegales no es la forma de conseguir el desarrollo de un pueblo, que la forma de desarrollo de un pueblo se consigue con acciones propositivas, no secuestrando, no intimidando, no haciéndole daño a nuestra sociedad. Así que invitamos a todos los araucanos a que vengan y participen de las diferentes actividades. Rechazamos y nos solidarizamos con la familia del doctor Fernando Castro Garcés. Solidaridad para la familia Castro Garcés y esperamos que Fernando Castro pueda regresar al seno de su familia en el menor tiempo posible, sano y salvo. Que le respeten la vida y rechazamos estas acciones violentas e invitamos a los araucanos de Bien para que estas acciones propositivas se vinculen y así poder rechazar todo lo que está pasando en nuestro municipio de Arauca. Las autoridades del departamento de Arauca y del municipio le hicieron un llamado a los migrantes que permanecen en el malecón para que también tengan sentido de pertenencia y ayuden a cuidar y que solo se va a habilitar un puesto para las embarcaciones. Ahí nos damos cuenta que está pasando en el malecón. Yo estoy realizando mis actividades pero estoy observando también y lo que he visto es que se han vuelto una plaza de mercado acá y mugre hacia alrededor y no hay ningún migrante que se haya adivinado a decir venga y le ayude a coger a limpiar esta parte. No. Todos nuestros hermanos venezolanos que quieran aportarle a nuestro Arauca bienvenidos pero los que vienen a generar baño no los vamos a permitir. El solo hecho que estén botando un papel al piso es o generar daño a nuestra sociedad. Así que invitamos a la Barca. Vamos a poner cámara y sea colombiano o sea venezolano que no esté cumpliendo que bote un papel al piso le vamos a aplicar el comparendo y sacarlo del malecón. Vamos a generar conciencia de que esto es nuestro y la cosa nuestra debemos cuidarla. Así que sea colombiano o sea venezolano que veamos tirando un papel al piso porque es que tenemos que tener conciencia nosotros la casa tenemos que tenerla limpia y la casa nuestra es el municipio de Arauca entonces los invitamos esta es una jornada y reitero no es para tomarnos la foto no es para salir en un medio de comunicación no es para decir es para que de aquí en adelante tomemos acciones en beneficio de nuestra sociedad civil la gente de bien e invitamos también a la gente de bien son buenas las críticas pero las críticas constructivas así que invitamos a todos los que quieran venir a criticar acá que se vengan y se vincule y que aportemos cuando uno critica es porque uno tiene uno ha aportado algo entonces invitamos no soy los que me gusta hablar ni contestar pero si invitar a todas las yo ustedes que yo no vivo en redes sociales yo no vivo de eso pero si decirle a la gente que venga y aporte un rédito de arena y es recuperar nuestro escenario público la responsabilidad es de todo no dejemos solo nuestra fuerza pública nuestra armada nuestra policía a nuestro ejército nacional la seguridad es responsabilidad de todos y por eso lo invitamos a todos para que nos vinculemos algunos clubes deportivos también llegaron a la cita en el malecón ecoturístico para poner su granito de arena y así ayudar a recuperar este sitio turístico pues nosotros estamos liderados por el ingeniero Dani Bayona que es quien es el coach de nosotros de los dos equipos y el que lidera pues todas las actividades con nosotros vemos la necesidad como club de venir a ser parte de este proceso porque es un proceso que nos beneficia a todos y a todas y pues él siempre pues está liderando ese tipo de estrategias porque queremos ayudar a la comunidad también como equipo deportivo nos interesa también ser beneficio para todos y para todas y aportar en nuestro municipio los concejales del municipio de Arauca llegaron muy temprano al malecón para iniciar con la limpieza y el embellecimiento de este sector claro que sí estamos aquí como corporación municipal representando pues a los concejales del municipio de Arauca nos acompañan aquí en esta actividad liderada por el señor gobernador el señor alcalde y todas las instituciones vamos a recuperar el malecón vamos a a devolverle a los araucanos este sector tan importante para que lo podamos disfrutar es un compromiso que ha hecho toda la dirigencia política de las instituciones no solo del municipio de Arauca sino de todo el departamento y es uno de los objetivos principales que tenemos de aquí en adelante no se van a hacer actividades solamente hoy la idea es hacer actividades recíprocas cada ocho días actividades deportivas culturales por supuesto con el apoyo de la fuerza pública habla ahorita con el señor gobernador lo importante que es la presencia de la polfa en estas actividades para que nos garanticen el control migratorio que pienso que es uno de los grandes inconvenientes que tiene hoy este sector de la capital araucana y es donde hay que darle relevancia para poder realizar todas las demás actividades porque de nada sirve que hoy hagamos una jornada de limpieza una jornada de aseo si no vamos a garantizarle la seguridad a los araucanos en este sector entonces primordial recuperar esa connotación y esa percepción de seguridad que necesitan los araucanos por lo menos en este sector de la ribera del río Arauca que comprende esta parte del malecón ecoturístico el grupo de la gestora social del municipio y la administración municipal de Arauca se pusieron la camiseta por Arauca y es así que la gestora hizo un llamado a los migrantes para que también se vinculen a estas campañas no solamente las entidades convocadas ni las instituciones está la comunidad vemos presidentes de junta de acción comunal habitantes de este sector personas que quieren demostrar que aman Arauca y que quieren recuperar el malecón ecoturístico estamos en ese proceso muy agradecidos con la atención que ha prestado toda la comunidad y todos los funcionarios públicos y de empresas privadas para llevar a cabo este proceso que estaban requiriendo desde hace mucho tiempo los araucanos algo importante es que se va a mantener en estas campañas si hoy el gobernador y el alcalde hicieron el anuncio de que las campañas se van a mantener todos los fines de semana de que es un compromiso de obligación de la fuerza pública garantizar la seguridad para que la comunidad recupere la confianza y no tenga miedo a que vayan a suceder acciones violentas mientras se hagan las actividades y mientras las personas quieran venir a hacer un recorrido y a utilizar este lugar como el sitio turístico que es lo importante es que se van a hacer muchas actividades muchas actividades deportivas lúdicos y culturales también muestras artesanales entonces son actividades que se van a realizar de manera continua todos los fines de semana sábados y domingos y cuando sean festivos también acá dentro del malecón este año el año entrante durante todo este periodo de gobierno hasta que nuevamente el malecón ecoturístico vuelva a ser el lugar que era antes para los araucanos la empresa de aseo arauca de mar fue quien coordinó que tramos del malecón ecoturístico le asignaban a cada entidad que participó en la campaña volvamos al malecón claro que sí dada nuestra experiencia que tenemos como operadores del servicio de aseo en el municipio de arauca por supuesto que atendemos el llamado del señor gobernador y el señor alcalde que quieren impulsar o han querido impulsar esta campaña de embellecimiento y limpieza del malecón ecoturístico por supuesto que de mar atiende y apoya logísticamente todas estas jornadas que redundan el beneficio de la comunidad usted van a estar permanente porque esta jornada no es únicamente hoy va a continuar creo que sí la propuesta del señor gobernador es que la campaña o la recuperación del malecón no se convierta solamente en una gestión de aseo en una fecha específica la idea es que todos los araucanos nos apropiemos del malecón realicemos nuestras actividades en el malecón las actividades culturales que realizará la alcaldía por supuesto la idea es que se realicen en el malecón y que invitemos a nuestras familias el malecón es de Arauca y Arauca somos todos los líderes comunales del sector del malecón ecoturístico también se vincularon a esta campaña de recuperación pero también hicieron un llamado a la comunidad que vive al frente que ayuden a cuidar a este sitio turístico sí claro hemos vinculado y la unión hace la fuerza de verdad que agradecerles a todos los que están participando en el día de hoy en la limpieza del malecón como lo dicen volvamos al malecón y pedirle a la comunidad del sector que lo ayuden a cuidar que el malecón no solamente en los ediles ni las entidades del malecón es de todos que se vincule y que cuando haya una limpieza que todos participemos porque la unión hace la fuerza algo importante es que los que vienen al frente del malecón deberían de vincularse y también ayudarlo a cuidar sí claro por eso le digo el malecón no es solamente de uno no es de todos la gente que vive alrededor del malecón debe cuidar y ayudarlo ayudar a que la gente que visita el malecón no le importe porque yo siempre he dicho un minuto para construir y un segundo para destruir la cámara de comercio de Arauca con sus funcionarios apadrinaron el sector del malecón que está ubicado al frente del colegio Santa Fe y a la vez hicieron un llamado a los comerciantes para que también se vinculen a estas campañas sí claro que sí Carlos estamos hoy acá gracias a la invitación que nos hizo el señor gobernador y el señor alcalde de la campaña volvamos al malecón lo que buscamos es que la unión entre empresas públicas privadas entidades territoriales vengamos y pongamos lindo el malecón está en un estado bastante complejo y la idea es que en la jornada de hoy con todas estas entidades somos casi 30 entidades las que estamos acá pongamos nuestro granito de arena y con todo nuestro equipo de colaboradores también súper dispuestos a dejar lindo el malecón para que toda la comunidad en general tenga la oportunidad de disfrutar venir y disfrutar de este hermoso paisaje de este lindo río que tenemos en Arauca algo es que a cada entidad le dieron un sector ¿no? sí EMAR está liderando esta jornada y dividió en siete tramos todo el recorrido del malecón a nosotros nos correspondió esta parte nos agrupamos con el IDEAR con CUMARE y con una asociación de exalumnos que estudiaron con el alcalde y nos tocó este sector y la idea es poner todo de nuestra parte para que quede lindo para que todas las personas puedan venir a disfrutar con sus familias la idea es después en los fines de semana también cada entidad lidere actividades de recreación concursos para que motivara a toda la comunidad que venga y disfrute de este lindo espacio las autoridades del municipio de Arauca les tocó el tramo desde el foro de los libertadores hasta el sitio conocido como Murgas que es un lugar que estaba penetrado por la delincuencia y la venta de sustancias psicoactivas allí llegaron con recreación para todos los niños del sector bueno hoy estamos realizando unas actividades aquí con la integración de la policía nacional y de otros organismos con el ejército con todas las instituciones y estamos realizando una campaña no solo desde el esfuerzo de hacer una limpieza y recuperación de las áreas sino también de ganarnos el corazón de la comunidad de llegar a la comunidad también con situaciones con cosas que le puedan aportar a ellos también hoy estamos nosotros aquí teniendo unos servicios de peluquería tenemos recreación para los niños y en ese sentido en ese orden estamos articulando todo este trabajo con nuestra policía nacional con quien nos correspondió este espacio muy importante dentro de esta área del malecón del municipio de Arauca la comunidad pregunta bueno las autoridades van a permanecer aquí constantemente si la estrategia que nosotros hemos desarrollado o hemos nosotros traído para estos momentos que han sido críticos para la ciudad es integrarnos y mantener los dispositivos de una manera permanente tenemos el control las 24 horas del río sobre el agua en todo lo que corresponde a nuestro río internacional Arauca y así mismo tenemos también el control aquí con dispositivos en tierra y en la noche van a permanecer aquí a toda hora estamos con los dispositivos todas las 24 horas estamos aquí con una organización de relevos que le estamos haciendo a nuestro personal para poder mantenernos aquí en el sitio la campaña Volvamos al Malecón continuarán todos los fines de semana y ya existe una programación deportiva y cultural de muchas actividades hasta el fin de año a nuestro a nuestro a nuestro a nuestro a nuestro